bienvenido a nuestro programa de cine hoy tenemos como invitado a uno de los mejores compositores de españa él es alfonso vilayonga qué tal alfonso cómo está muy bien qué tal cómo estáis vosotros aquí en barcelona todo correcto dijéramos para los tiempos que corren bienvenido alfonso gracias bienvenido y vamos a empezar por la ronda de preguntas lo primero que me gustaría saber es con qué edad descubriste la música o te descubriste o sabía ya más o menos que era lo que te gustaba bueno a mí me vino bastante pronto porque dijéramos que mis padres sobre todo mi padre era un amateur un aficionado de la música sobre todo de la le gustaba mucho las rancheras la canción mexicana y todo ese tipo de cosas y mi madre le gustaba mucho la cosa francesa la canción francesa el y piaf y todas esas cosas entonces bueno pues en mis padres cantaban siempre de manera amateur pues bueno en fiestas de amigos en cosas de cómo se llama esto de benéficas y todo eso y entonces pues ya de pequeño tanto yo como mis hermanas que me siguen esto empezamos a cantar y a tocar y bueno pues a los doce años ya una guitarra y bueno pues hacíamos música en casa y o sea que lo mío fue fue bastante temprano vamos alfonso y algún quien diría que tu músico favorito mi músico favorito hombre es que hay muchos o sea una cosa si hablamos de compositor otra cosa si hablamos de de intérprete de cantante de sería difícil sería difícil para mí decir que el mismo sitio de cine por ejemplo bueno como sabes dentro de los compositores de cine pues había muchos músicos casi o sea músicos pues yo que sé pues no sé pues prokofiev jostakovich gente así y hacían músicas de cine no no sé si cuentan o no pero pero vamos yo siempre he sido muy fan de kurt bail el compositor alemán de cabaret de los años 20 30 por ejemplo compositores de cine bueno pues siempre me ha gustado mucho nino rota también pues obviamente pues de bernard hermann que hacía todas las bandas sonales de hitchcock bueno hay grandes compositores de bueno ennio morricone pues a ver es que yo creo que nadie como él ha investigado y ha abierto tantos caminos y ha sido tan original y en el mundo del cine como quizá como ennio morricone ahora si me hablas de pues yo que sé a mí que me gusta mucho la canción y las letras y todo eso pues pues claro pues yo que sé jac brel uno de mis grandes o sea que soy fan de jac brel de tom waits en fin hay algunos nombres sí pero ya te digo hay tanta cosa no está cosa buena no de hecho yo creo que en todos los estilos bueno no sé si es en el bacalao pero en todos los estilos musicales hay hay buena música no hay grandes grandes compositores grandes intérpretes grandes va a poner para mí la música va por encima de los estilos no encuentro que se tiende a a encajonar muchas cosas por estilos hombre yo lo he sufrido bastante porque como yo hago cosas de diferente índole no tengo una carrera así como cantante como cantautor pero más bien en el mundo teatral en el mundo del cabaret de los monólogos luego el mundo de las bandas sonoras o sea claro como he tocado muchos palos pues antes cuando se vendían discos pues yo tengo varios discos de canción original mía en Estados Unidos edito y dos luego el último disco que he hecho es en francés luego tengo varios discos en castellano pues me acuerdo que me decían pues en la discográfica y tal cuando yo volví de Estados Unidos aquí y saqué un disco bueno es que no saben dónde ponerte sabes en qué en qué estantería ponerte porque claro lo tuyo que es es canción de autor o es cosa de jazz o es cosa bueno y siempre he sufrido un poco de las por otro lado necesarias categorías o categorizaciones pero en fin para mí la música va por encima va por encima de eso lo bueno es bueno da igual la etiqueta claro, exacto puede haber un cantante bueno de rap puede haber un cantante bueno de ópera tú dirás lo bueno es bueno lo bueno es bueno lo bueno es bueno y la música buena perdura y va por encima del tiempo de los géneros y de todo y Alfonso ¿estudiaste o aprendiste de forma autodidacta? bueno yo aprendí de forma autodidacta al principio como os contaba entonces aprendí a tocar la guitarra cantar de manera completamente popular autodidacta me enseñó mi padre yo enseguida cogí la guitarra pues bueno como gente de esta época que empezábamos con la guitarrilla y todo esto lo que pasa es que enseguida me di cuenta y mis padres también pues bueno pues que tenía una cierta facilidad que tenía como pues no sé un mapa armónico dentro de mi cabeza y yo que sé pues se me aprendía una canción pues la podía tocar en todos los tonos ¿sabes? automáticamente me di cuenta que tenía algo allí con la música que bueno y entonces pues como me gustaba mucho cantar y todo eso y tocar pues luego pues estudié un poco aquí en Barcelona en una escuela de jazz y luego pues tuve la suerte de poder irme a estudiar a Estados Unidos en Boston que había este Berkeley College of Music que era el sitio más bueno ahora todavía es mucho más grande pero bueno en aquel momento quizá era la escuela de música entonces era todavía un poco jazz pero bueno ya empezaba con música moderna pop todo quizá era la escuela más más importante en aquel momento y tuve la suerte de poderme ir allá el primer año y el segundo me lo pagaron mis padres luego me dieron una beca muy buena entonces todavía me puede quedar más tiempo y después ya me quedé viviendo y actuando realmente empecé mi carrera en serio en Estados Unidos la que ve quedando casi 10 años en Boston entonces fue una experiencia inorvidable el estar allí yo supongo que el cambio de España a Estados Unidos tuvo que ser bastante fuerte hombre en aquella época aparte del privilegio de poder estudiar en una escuela como la que yo estudié aparte de eso hombre era muy importante a los 21 años irte a otro país luego el sentido de la disciplina que tienen allí nada que ver claro yo aquí pues bueno antes de irme ya te digo aparte de cantar con mis padres luego pues yo era profesional o sea ya saqué un disco con CBS con mi hermana Cristina claro te hablo del año 80 yo tenía 18 años pero bueno sacamos un disco hicimos actuaciones bueno se nos promocionó bastante tal pero claro y cuando llegué allí pensé bueno me voy a comer aquí el mundo ¿no? porque porque ya canto desde siempre todo el mundo siempre me ha dicho que canto tan bien que la música se me da tan bien yo bueno pero claro llegué allí y claro ahí me encontré con una escuela de no sé cuántos cientos de alumnos o miles de iba a decir negros pero bueno ahora se dice afroamericanos pero qué más da gente del mundo del jazz y unos cantantes increíbles unos pianistas alucinantes bueno un nivelaje impresionante todo el mundo estudiando todos los días había unas aulas que eran como jaulas una detrás de otra con pianos y entonces ahí estudiabas todo el día te pasabas horas 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 practicando nada más que practicando tocando estudiando claro era un nivel que no se podía ni soñar ¿no? en aquel momento hombre ahora pues diciéramos que ya hay más cosas y ya es diferente pero entonces sí hombre fue muy importante para mí Alfonso y con el tema de las películas ¿cómo te iniciaste como compositor de películas? bueno a mí me gustaba mucho el cine desde pequeño y yo iba siempre al cine esos niños que cuando te dejaban entrar aunque estaba todo censurado pero te dejaban entrar en el cine y yo me iba solo siempre que podía un programa doble y todo eso me gustaba mucho el cine y también me fijaba en las bandas sonoras ¿no? pero en fin yo no estudié eso yo lo que pues empecé con la música y todo eso pero el cine pues bueno como aficionado como espectador y tal en la escuela donde yo estudiaba en Boston había una asignatura ya entonces que era film scoring o sea había para componer música de películas pero yo no no lo estudié estudié arreglos composición piano mil cosas me saqué mi diploma mi 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 máster pero no no hice música de películas y cuando yo volvía a España en el año 93 o así bueno pues poco después conocí a Isabel Coichet a través de una gente que yo tenía me digo hay una chica que 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 va a ser una película está buscando músico y no sé qué bueno tú tienes algo para enviarle y entonces la verdad es que hacía muy poca música instrumental tenía algunas cosas así grabadas y yo creo que todavía era la época de la cassette y lo que yo tenía más eran eran canciones pero bueno tenía alguna pieza instrumental que otra y mira se las hice llegar entonces a ella le gustó era su primera película una película que se llama Cosas que nunca te dije que tuvo mucho éxito en aquel momento entre el cine independiente y todo esto y ganó premios y bueno y así fue entonces ella me llamó me dijo oye creo que puedes hacer esto muy bien y tal y yo estupendo y esa fue mi primera banda Sanora y a partir de ahí es donde empecé cuando empecé en el mundo este del cine de la música de cine ya has trabajado en casi toda la filmografía de Isabel Coixé ¿cómo es trabajar con Isabel Coixé a la hora de hacer música? bueno Isabel es una directora bastante bueno hace cine de autor tiene su sello tiene una manera de ser y de filmar y de de ver la vida muy muy personal lo cual me gusta porque a mí me gustan las cosas de autor me gusta la música de autor me gusta el cine de autor me gusta sabes las cosas que son así personales ¿no? e intransferibles ¿no? me interesa más que que hacer bandas sonoras adocenadas industriales de películas de acción ¿no? prefiero pues de alguna manera darle un reflejo musical a un a un tipo de estética de discurso personal ¿no? porque yo también me considero un autor y entonces pues bueno pues trabajar con ella es un proceso porque yo te digo hace 25 años que trabajamos juntos no he hecho todas sus películas pero he hecho unas cuantas bastantes y y bueno pues entonces pues bueno empezamos de una manera y y bueno y bueno más o menos más o menos es un poco lo mismo se trata de 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 encontrar el de encontrar el tono ¿sabes? de la película un poco lo que ella quiere contar y no recalcarlo ni 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 hacerlo ostentoso sino que la música pues sea una bueno como te diría yo de hecho una manera paralela de ver la historia algo que añada algo que aporte algo otra otra visión con otro lenguaje que es la música la imagen pero es una manera de trabajar bastante bastante poética por un lado abierta y por otro lado digo en el caso de Isabel y por otro lado pues también bastante aunque esto me lo he encontrado con casi todos los directores que he trabajado a ver el músico es un es un sirviente para que me entiendas o sea yo al principio me pensé que otra cosa claro pensaba uy aquí tal va a triunfar y esto va a ser yo no tú igual que hay el músico en una película hay el director de fotografía hay el otro vale que es de las categorías quizás creativamente más relevantes y tal pero porque yo creo que la música es el arte mayor que existe en el mundo por encima de todo pero bueno dentro de una película tú estás trabajando en un equipo y entonces tienes que aportar tu parte y adaptarte a la idea tú ya estás trabajando con una cosa que ya está concebida unas imágenes que ya están rodadas normalmente una historia que ya está en la cabeza de alguien entonces pues claro tienes que satisfacerte a ti mismo porque yo si no me gusta lo que hago no lo entrego a la vez tienes que satisfacer y sobre todo al director o sabes del proyecto y a veces también a los productores que según que casos también mandan mucho o sea que es un trabajo difícil desde el punto de vista que tienes que satisfacer a tres partes y bueno y con Isabel pues bueno ya te digo ha sido todo un proceso la última película de ella también la he hecho yo Nieve en Benidorm del año pasado y bueno pues de alguna manera siempre estamos más o menos en la misma dinámica Alfonso cuando ves por primera vez el primer montaje como como es tu manera de trabajar que que haces bueno normalmente ya te digo empiezo a trabajar con la película ya montada pero me ha ocurrido precisamente en esta que os contaba de la primera que hice con Isabel cosas que nunca te dije por ejemplo y yo ya empecé a hacer música antes de ver las imágenes porque bueno la cosa fue así y entonces pues hice varias piezas y luego pues algunas sirvieron otras no y luego con con la imagen ya acabé un poco de de hacerlo todo pero bueno ya te digo depende cada proyecto en el cine en mi en mi experiencia por lo menos cada proyecto es diferente cada director es diferente cada caso es diferente pero en fin yo personalmente primero pues me veo me gusta ver la película si es posible sin música porque normalmente ya sabéis que al músico le dan pues la película ya montada o un premontaje y siempre ponen músicas de referencia ¿no? que luego van a desaparecer o que las vas a sustituir por las tuyas pero claro esas músicas de referencia bueno es un tema entre todos los músicos de cine y los directores las músicas de referencia o temp music le llaman es todo un tema porque es un arma de doble filo ¿sabes? por un lado te están dando una pista de lo que ellos quieren pero por un lado claro esa pista a ti te ponen una música en una escena y tú tienes que bueno tienes que hacer tu propia música quitar esa música pero claro la pregunta siempre es la misma vale de esta música que me pones para guiarme ¿qué es lo que te gusta? ¿sabes? el ritmo que tiene cómo se sincroniza con la con la escena o es el sabor general que tú quieres darle a esta banda sonora o esta escena o es esta instrumentación claro en una pieza de música hay muchos factores hay muchas cosas entonces es un poco confuso a veces porque porque a veces no sabes muy bien qué es lo que te están pidiendo o por qué han puesto esa música entonces y por un lado te ayuda y por otro lado un poco te corta las alas de no poder hacer lo que te salga de de la punta de allí ¿sabes? que es lo que es lo que mola a veces ¿no? entonces bueno pues siempre hay esta siempre hay este terreno pantanoso ¿sabes? Alfonso ¿y tienes alguna manía o costumbre cuando estás trabajando? manía bueno supongo que debo tener manía ahora no sabría decirte a ver me gusta empezar o sea yo me veo la película y me gusta empezar por lo que veo más claro o por el trozo que que me gusta más o que veo más para empezar ¿sabes? no empiezo por el principio necesariamente de hecho nunca empiezo por aquella escena que me llama la atención y que me apetece ¿sabes? y entonces bueno pues también también tienes que tener en cuenta una cosa muy importante en el trabajo de las bandas sonoras que es que hay un presupuesto ¿no? ese presupuesto a veces no está claro a veces no sabes hasta dónde van a llegar o a veces está simplemente cerrado y te dicen oye con esto tienes que hacer toda la película a veces se mezcla a mí me gusta un poco decir vale esto es lo de la composición y esto es la producción ¿no? normalmente se suele hacer así o sea tú pides un dinero por la composición y luego pues un dinero para la producción que es aparte es muy diferente hacer una banda sonora aquí en mi casa con el piano y con unos sonidos y luego con un par de músicos que vengan a a tocar un par de cosas que grabar con una orquesta en un estudio en Bruselas yo qué sé o sea que hay muchos claro la banda sonora claro es que difiere mucho ¿no? el del presupuesto es muy importante y a veces pues te dicen bueno tal vas pidiendo un poco más mira es que realmente me gustaría mucho ir a grabar a este músico que está en Los Ángeles pero que es que toca bueno ahora ya no hace falta ir porque te lo pueden grabar desde donde están pero es decir que hay un rango de presupuestos muy grande ¿no? ¿y cuando trabajas prefiere que un director te dé directrices o tú tener mayor libertad creativa? hombre yo lo que prefiero es que me dé a ver directrices siempre te van a dar si no te da absolutamente ninguna directriz bueno tampoco está mal lo malo es si no te dan ninguna directriz y luego empiezas a hacer cosas y no les gusta nada de lo que haces o ya te digo lo de las directrices a mí me gusta cuando me dan directrices poéticas abiertas no es que aquí tiene que ir un piano bueno a veces también ayuda pero me gusta prefiero yo que sí pues no sé una frase un un tono un algo que yo pueda interpretar a mi manera con la instrumentación que yo quiera y con la lo que a mí me salga ¿sabes? pero como si te dan una directriz pues eso poética filosófica lideraria pero no no musical sino otra cosa entonces yo traducir eso a la música Alfonso ¿cómo fue tu experiencia en Princesas trabajando con Fernando León de Aranoa? En Princesas fue una bonita experiencia porque fue un proyecto que tenía un tiempo muy corto y muy concreto o sea pues me dijo oye hay esto y tiene que estar hecho en un mes ¿no? a veces una banda nacional te puede tomar tres meses depende ¿no? pero esto era una cosa era bastante concreto y y bueno y un mes no con Fernando muy bien me pareció me pareció un tío muy además que escribe muy bien tiene unos a mí me inspiraban mucho sus sus diálogos ¿sabes? de allí de ahí sacaba mucho de los personajes y del tono de la película por los diálogos que él escribe y y tal entonces la verdad que fue una experiencia bonita lástima que luego no salió la banda sonora porque había también unas canciones y unas músicas de Manu Chao y entonces pues no sé a la hora de hacer la banda sonora no sé qué pasó no sé si Manu Chao sacó sus músicas en un disco él y entonces pues bueno no salió la banda sonora no salió lástima porque había música muy bonita pero yo te digo con Fernando fue todo muy muy claro muy sincero muy muy rápido y muy muy bien y hiciste la banda sonora de Transiberian sí tu forma de trabajar en un género como es el el thriller no sé pues la verdad es que Transiberian fue mi primer thriller y creo que el último así thriller thriller claro que tampoco era una película de acción era un thriller un poco poco especial poco especial con un ambiente no era un thriller al uso sino que bueno había que crear un ambiente sí efectivamente de misterio y de o mal rollo pero para mí era algo más que un thriller entonces bueno con Brad Anderson bien él vino por aquí un par de veces luego trabajábamos a distancia fue 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 complicadillo pero pero bueno la verdad es que me quedé bastante contento porque bueno fue el primer thriller que hice y y bueno bien bien también me gustó Alfonso que supuso para ti ganar el Goya y el Gaudí con Blancanieves y la librería hombre la verdad es que en en términos de el Goya me sentó muy bien en ese momento porque bueno además del Goya si también gané el Gaudí no sé algunos otros premios y tal y la verdad es que bueno hasta que no yo creo que hasta que no ganas un un premio así un poco un poco significativo no 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 sabes ¿no? un poco lo que significa entonces a mí no me gustan los premios a mí no sé cuántos o pero cuando lo gané pues pues claro me di cuenta exactamente lo que eso significa a nivel de trabajo la verdad es que no no me ayudó especialmente es más me parece que esto fue el 2013 me parece que no hice otra banda sonora hasta el cabo de un año o dos y no fue nada que me salió a través de eso o sea premio te da prestigio pero no necesariamente por lo menos hombre seguro que seguro que el Oscar sí de hecho tengo un amigo que 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 ganó un Oscar y y bueno y allá pues en Hollywood pues claro se te rifan inmediatamente porque pero aquí no no necesariamente ahora sí a nivel prestigio y a nivel sentirme yo bien y a nivel pues ya sabes toda la gente que hay que a lo mejor a tu alrededor o que que la gente pues muchas veces no sabe sabes y y se ven que un tío ha ganado un goya de coño este tío tiene que ser buenísimo ¿me entiendes? y y y si no pues a lo mejor nunca te prestan atención ¿no? es así de duro pero yo tengo que decir que para mi ego en el buen sentido y para mi pues eso para mi para poder continuar en este mundo y todo esto pues la verdad es que el el goya me sentó muy bien muy bien ¿sabes? pero ya te digo no necesariamente revirtió en en trabajo inmediato podríamos decir que el premio perdona podríamos decir que el premio es como un arma de doble filo que por un lado te te viene bien a tu ego a a a sentirte reconocido por tu labor y por otro lado es como ha ganado un premio es más difícil contratarlo exacto esa parte también lamentablemente también existe porque uy este este ha ganado el goya ahora nos va a cobrar aquí un pastón yo creo que un poco de esto también hay pero en fin de todas maneras es un arma de doble filo pero un filo es mucho más mucho más importante que el otro dijéramos ¿no? por tanto a ver también puede ser un arma de doble filo si tú te crees que eres la hostia y que y que ahora pues te puedes echar a dormir entonces no bueno pero en fin que que sí sí es un no es una para mí fue una cosa muy muy importante y has trabajado con Pavo Ergel ¿cómo ha sido trabajar con Pavo Ergel? bueno con Pablo hice Blancanieves luego hice Abracadabra que es la que hizo después pero con Pablo claro es que Blancanieves ha sido una película tan a ver que ya se ha convertido en una película de culto en el cine español y yo diría que en el cine en el cine en general ¿no? porque realmente lo que hizo Pablo en Blancanieves es una cosa que no sé que no se hace todos los días ni en todas las ni todos los años ni en todas las vidas es decir un proyecto muy 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 cuidado muy especial muy trabajado muy no sé es una película realmente que te guste o no luego pues hay gente que no le gusta ese tipo de cine yo que sé pero pero claro en bueno en esa película y en las yo creo que en general Pablo es una persona muy muy meticuloso sabe perfectamente lo que quiere bueno nadie sabe perfectamente lo que quiere porque luego sabes el proceso de creación te lleva a cambios y cosas y surgen nuevas cosas pero en el caso de Blancanieves él sabía muy bien así en general lo que quería el tipo de banda sonora que quería quería meter algunas cosas de flamenco quería meter banda sonora quería meter orquesta quería meter él decía siempre picos y valles es decir que hubiera momentos muy grandiosos a nivel de de orquestación y de y luego cosas muy pequeñitas muy delicadas la pieza tal luego los de los enanitos era todo unas piezas un poco más de jazz un poco más de cámara un poco más grotesca si tú quieres en el sentido de jazz antiguo un poco cabaret que esa cosa también a mí me iba bien porque yo también pues había trabajado en cosas así bueno o sea que quería todo una paleta y ha sido un poco cursi esta palabra pero paleta de colores ¿sabes? y entonces pues y y también en el caso de Blancanieves una un nivel de sincronización de la música con la película muy muy bestia muy concreto pues yo que sé pues por ejemplo pues una escena que hay una corrida pues pues yo que sé una especie de una pieza o una especie de paso doble pero así un poco cinematográfico entonces pues quería esa pieza la movimos 18.000 veces la cambiamos 18.000 veces para que fuera justo cuando entra la trompeta pues el momento que el torero hace el pase cosas así muy 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 tiquismiquis ¿sabes? entonces bueno pues ya te digo claro pues una relación intensa creativa dura y y final y el final a postre muy como se llama satisfactoria ¿no? Tuvo que ser muy gratificante después de afronta un reto como ese ¿no? Bueno ya te digo gratificante sobre todo al final ¿no? porque bueno eso de la libertad creativa es un concepto que que creo que cuando me dieron el goya creo que lo dije si había sentido libertad o todo esto y dije bueno la libertad la sentí cuando acabé cuando sales de la entre comillas cárcel porque a ver que dentro de una cárcel puedes hacer muchas cosas pero estás en una cárcel que es la cárcel de los de las limitaciones por por pocas que sean y por y por ancha que sea la habitación estás dentro de una cosa que tienes que hacer eso en ese tiempo y cumplir una serie de requisitos que no puedes dejar para mañana porque además en el caso de Blancanieves pues también hubo muchísima presión de de tiempo o sea hicimos muchísimo trabajo en en poco tiempo dado que era una película de 104 minutos donde la música no paraba prácticamente nunca ¿y cuál es tu género favorito de película? ¿de película? bueno ya te digo los géneros hombre no sé pues no sé las películas de acción por ejemplo pues no me suelen interesar ahora en estos momentos la verdad es que mi género favorito te diría que es el documental la ficción cada vez me interesa menos y tiene que ser entonces tiene que ser una cosa muy muy bien construida muy divertida muy inteligente muy dinámica que me enganche y hay la verdad es que hay muy pocas cosas que cumplan estos requisitos entonces en cambio el género documental me interesa mucho más a veces pues yo que sé el making of de una película o el documental sobre cómo han hecho una película que la película misma muchas veces ¿sabes? y ahora mismo te diría que mi género favorito como espectador es el documental Alfonso si te diesen la oportunidad de hacer la música de nuevo para una película que te gustase ¿cuál sería? bueno el hambre tendría que ser una película cuya cuya música no me satisfizo demasiado y cuya película o sea y la película sí tendría que ser una coño yo esto lo hubiera hecho ¿entendés? porque yo que sé por ejemplo yo creo que podría haber hecho muy bien la música de la película de los niños del coro porque me trabajo mucho con voces y es una historia muy bonita pero ya la música que tiene es tan buena que no me atrevería a ¿sabes? a rehacerla ¿me entiendes? me parecería ¿no? como volver a pintar un cuadro de de Picasso ¿para qué lo vas a hacer? o sea que tendría que pensar ahora no se me ocurre pero tendría que pensar en alguna película que pensara que yo hubiera podido mejorar en términos musicales ¿sabes? ¿cuál cuál es el director que sería para ti un sueño trabajar con él? pues hombre hay unos cuantos que me gustan por ejemplo este ahora no sé qué está haciendo uno que sea uno que es armenio canadiense que se llama Atome Goyan por ejemplo me gusta mucho ¿qué más? esto normalmente ya te digo me gusta me gusta el cine de autor me gusta el cine de autor me gustaría trabajar con Almodóvar porque no obviamente me gustaría trabajar con Patrice Leconte que es un tío a quien conocí hace poco por cierto y que hace películas muy muy diferentes y le da una importancia a la música tal mucha luego también me gusta mucho este italiano Sorrentino Sorrentino bueno mete unas músicas maravillosas no son siempre originales a veces mete cosas clásicas y tal pero hace unas bandas sonoras excelentes excelsas pero también me gustaría trabajar con Sorrentino no sé ya te digo me gusta me gusta el cine el cine personal el cine de autor el cine de gente que también la música que le dé una importancia básica a la música y que no sea una cosa demasiado industrializado demasiado adocenado sabes a ver a nivel oficio a ver que cogería pues muchas películas porque es trabajo y porque lo puedo hacer y porque me creo capaz de hacer la música para cualquier cosa igual igual me paso pero pero ya te digo esto es que te he mencionado y seguramente alguno más y para terminar ¿qué consejo puede dar a jóvenes cineastas que quieran dedicarse al mundo de la composición de bandas sonoras? bueno yo diría que que tienen que encontrar un término medio o sea por un lado hay que ser humilde para 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 entrar en este mundo como músico de cine hay que ser humilde hay que ser consciente de que lo que estás haciendo es una parte de un todo mayor y por otro lado mira me decía este Patrice lo conté el otro día que le enviaban muchos músicos le enviaban esto demos y cosas y reels diciéndole mire yo puedo hacer de todo aquí aquí una cosa de acción aquí una cosa de una comedia aquí no sé qué aquí no sé qué puedo hacer de todo y él me decía pero a mí no me importa nada que puedan hacer de todo vale pues felicidades pero yo lo que quiero es alguien que me enseñe una música que puede ir para según qué cosa por tanto lo del oficio está bien pero yo creo que hay que a la vez que eres modesto en el sentido de entender que lo tuyo no es más que una parte también tienes que currarte esa parte desde ti poder tener que llegue un momento que no sé que alguien diga mira esta banda sonora es de Alfonso o es de quien sea o sea lograr tu sello tu manera y entonces pues y a la vez entendiendo y respetando el hecho de que eres un un punto más de un todo muchas gracias Alfonso gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros toda tu pasión por la música y por el cine muchísimas gracias a vosotros y os deseo suerte con con vuestro podcast y y bueno ya nos iremos encontrando ha sido un gran placer Alfonso gracias a vosotros 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 Gracias.